Y si, son las 6 de la mañana, aquí se empieza a trabajar desde muy temprano. Amigos, buenos días, disculpen mi cara, acabé de levantarme, me cepillé, me peiné medio-medio y me vine. Ustedes saben que aquí en el campo no existe eso del maquillaje ni estar bien vestida. Miren cómo estoy. Esto aquí no existe, estoy rodeada de pura naturaleza. Voy a dejar el café, acá traigo el bolso con otras cositas. Y si, son las 6 de la mañana, aquí se empieza a trabajar desde muy temprano, desde las 6 de la mañana. A las 8 ya se va a la casa a desayunar, se desayuna y se vuelve a trabajar hasta las 12. A las 12 el almuerzo y se vuelve a trabajar y se sale a las 4 o 5 de la tarde. Ese es el horario del trabajo en el campo. Tengo mucho olor de cintura. Si les había comentado, ¿no? Así que bueno, voy a dejarles café. Y ya, ya nos vemos. Voy para la casa. Ya estuve hablando con mi esposa. Ya lo llamé, dentro señal, gracias a Dios. Acá cerca de la casa. Y acá quedan unos cuantos metros para llegar a la casa, en toda la carretera. Oigan los pájaros. Así que ya, son las 7 y 20 de la mañana. Voy a aquí, alistarme para seguir ayudándoles. Y nada, seguí trabajando. Ustedes saben que el trabajo en el campo es súper duro. Yo creo que a mi mamá le hubiera servido que yo hubiera sido un hombre. En cuestión de trabajo, ¿no? Pero pues, yo les ayudo en lo que más pueda. Y pues ahí vamos. Poco a poco. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, bienvenidos a mi rutina después del trabajo aquí en el campo. Como pueden ver, estoy toda sucia. Miren mis uñas, mis manos como las tengo. Súper embarradas, sucias. Porque pues ustedes saben que el trabajo en el campo no es fácil. Es súper, súper duro. Hoy, bueno, estos dos días he sudado. Dios mío. Me he sudado súper, súper bastante. Ya, ya que ya me quité la ropa de trabajo. Me desacaloré. Y tenemos que ir a bañarnos y a lavar la ropa que ya... Bueno, la ropa de trabajo, digamos, para que no se nos vaya a acumular. Entonces, esa es la rutina que hacemos después del trabajo. Ya son... Yo creo que ya nace las 6. Está tronando. Yo creo que va a llover más tarde. Así que entonces nos vamos a apurar. Porque se nos hace tarde. Y no es muy bueno estar hasta tarde de la noche en la quebrada. Porque es malo y porque no. Pues no se acostumbra a estar tarde de la noche en la quebrada. Palo de pomorroso. Es donde duermen las gallinas. Mire. Ese pollito que se mira ahí. Apenas está aprendiendo a dormir en árboles. Y como pueden ver, vea qué pecado está. Está en esa fuerdita. Y pues obviamente ahí no se puede dormir. Tiene que estarse en la rama. Como está la blanquita de allá. Pues nada. Tiene que tirarse de ahí porque ahí no va a poder dormir. Mire. Allá se mira otro. Ese palo está lleno de pomorroso. Mire. Ese pomo es súper, súper rico. Pero obviamente que no. Es malo. Tiene microbios y todo. Y esta parte de acá. Anteriormente quedaba la casa. La hicieron más allá. ¿Qué pasó? ¿Es así de acá? La rana que quiere bajar un poco. Y acá ya queda la parte de la quebrada. Bueno. O el río. Quebrada. Ahí está. Está crecido. Ah. Como anoche llovió. Llovió súper durísimo. Entonces mire. Ya creció. La quebrada ahí está. Ay. Hijo de madre. No podemos lavar. Ay. Mire Ana. La primera lavadera lo dañaron. Nos toca acá arriba. Vamos a ver cómo hacemos para alpar. Porque está súper crecido. Uy. Ve esas arañas. Mira acá. Ya nos pegamos con un bañito. No me mojé el cabello. Porque ayer me lo bañé. Bien bañadito. Y pues. Si me lo baño todos los días. Se me daña. Ahorita vamos a extender la ropa. Ya la vamos. Ya nos vamos para la casa. Ay. Casi me caigo. Ya se está anocheciendo. Me golpeo así porque ya nadie. Están paños menores. Así que nos vemos en la casa. Ya nos bañamos. Ya nos vestimos. Ahorita sí voy a. Pegarme una peinadita. A este cabello. Como les dije. No me lo baño. Porque ayer sí. Me pego un buen baño. Ya mañana. Ya me lo baño de nuevo. Porque aquí toca. Dos días de por medio. Listo. Ya quedé lista. Ahorita sí. Dana está preparando la cena. Normalmente mi mamá la prepara. Ya cuando estamos aquí. Ya está la cena. Ya está todo listo. Pero mi mamá tuvo que ir a. Ayudarle al esposo de ella. Así que entonces. Vamos a hacer nosotros la cena. Dana está poniendo a hacer un arroz. ¿Qué fue que me dio más bien? Ah. Unos huevos. Y unas papitas. Listo. Una cena así ligerita. Y el almuerzo sí. Sí es más. Más tanqueadito. Vamos a prender acá las. Las lucecitas de navidad. A ver si. Ay. Casi me caigo. A ver si sé dónde es. Yo creo que. Está apagada la planta. Pero sí. No sé cómo. Cómo se prende. Pero ya está apagada. Sí. Está apagada. Ni modo. Hay que esperar que venga mi mamá. Mientras tanto voy a organizar acá. La casa. Es una casa pequeña. Así que es rápido. Rápido de organizar. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.